Son imágenes de la devastación. Cientos de casas destruidas, autos arrasados y calles convertidas en ríos de lodo. Así quedó la ciudad de Petrópolis después de las fuertes lluvias de anoche. Podía escuchar a mi hermano gritando, pidiendo ayuda, dice esta mujer que asegura su ciudad ha desaparecido. En seis horas llovió más de lo que normalmente llueve en todo el mes de febrero. Han sido las lluvias más intensas en los últimos 90 años. El alcalde ha decretado estado de catástrofe y tres días de luto. Desde el aire se ve el impacto de las inundaciones y los deslaves. Las autoridades describen los daños como una situación casi de guerra. Esta mujer no encuentra a ocho miembros de su familia y está desesperada. Más de 300 personas han sido ubicadas en escuelas que servirán de albergues. Los rescatistas pasaron la noche ayudando a las víctimas. Trabajan contra el reloj para encontrar sobrevivientes. No pierden la esperanza porque hay decenas de personas que continúan desaparecidas. Pero la cifra de víctimas mortales aumenta mientras avanza la jornada. No pierden la esperanza porque hay decenas de personas que continúan desaparecidas. No pierden la esperanza porque hay decenas de personas que continúan desaparecidas.